Pues siempre es muy agradable saludarles. Ahora pues iniciamos con una nota de pésame. Tuve la oportunidad incluso en Deportes Nuevo Mundo de entrevistar a su hermano sobreviviente en el caso de Serafín. Pero anoche pues comenzó a circular en redes sociales el fallecimiento de un personaje, realmente eso. José Manuel Gómez, decimos así, pues de repente dice alguien, el Che Gómez, que fue entrenador sobre todo municipal argentino acá en Guatemala. Pero si se dice Chispa Gómez, el hombre de los gigantescos puros, los habanos, pues ya uno ubica de quién se trata, sobre todo quienes estuvimos con el juventud retalteca de los setenta y ochentas. Porque incluso la segunda vez que llegó a una final fue contra Comunicaciones en mil novecientos ochenta y cinco, un partido extra celebrado en el Verapaz. Pues una enfermedad que viene desde hace ya décadas consumiendo población en el mundo y que no ha podido encontrarse el antido para superarla. Fue mirando sus fuerzas y como nos contaba Gómez, el próximo mes cumpliría ya ochenta y tres años, pero de arriba decidieron llamarlo y Chispa Gómez perdió. Esto incluso nos contaba cómo nació ese mote que se hizo célebre, como también sus habanos. Un personaje que incluso en algún momento hizo hasta de técnico interino de su querido juventud retalteca, al que no pudo llevar al campeonato porque el anterior fue un subcampeón en 1980, atrás de Shella y adelante de Comunicaciones. Que descanse en paz, como bien lo mencionó Serafín, a nivel de sus negocios y prácticamente su actividad principal en los primeros años del algodón, pues le dio trabajo a entre doce mil y quince mil personas, según nos lo compartió. Ese hermano que ahora lamenta la pérdida del brother y también del amigo, según describió. Bien, José Pablo tiene la palabra porque él observó y comentó el juego entre el PSG cero y el Bayern de Munich uno. Bueno, así que qué cosas buenas, qué cosas no te llenaron. Las expectativas son un duelo de losos, estando quienes estuvieron menos Mbappé, que llegó ya en el camino, o sea, en el segundo tiempo. ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos y acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo, en un partido que, por lo menos el primer tiempo, a mí en particular me pareció aburrido. Me pareció que el PSG estaba dormido, no le estaban diciendo que era la Champions, pero nos parecía que estaba en modo League One y, sin duda alguna, sí hay diferencia considerable entre un torneo internacional y la liga doméstica. El PSG salió con un sistema un poco más defensivo, me llamó la atención, Nojo entró de cara a Mbappé, fue más conservador, línea de cuatro y cuatro mediocampistas, teniendo únicamente como hombres o como jugadores con posibilidad de ataque, en el caso de Messi y Neymar, un Messi que, sin duda alguna, este ha sido uno de los partidos con menor puntuación, con menor nivel de lo que le hemos podido observar en los últimos tiempos. Neymar también no fue para nada desequilibrante, un jugador importante, y el Bayern de Múnich hizo lo que quiso. O sea, en ambos tiempos el Bayern de Múnich salió con mayor posición del balón, y eso es, de alguna forma, creo yo, inaceptable para un equipo que está jugando en condición de local, porque estamos en el Parque de los Príncipes, pero parecía que estábamos jugando en Múnich. El Bayern jugaba para la derecha, jugaba para la izquierda, se cansó de tanto tocar. En el primer tiempo la estadística nos dejó nueve remates para el, en este caso, nueve remates para el Bayern, y ni uno solo, Gustavo, ni uno solo para el PSG. O sea, imagínense 45 minutos y ni un remate. Es impensable. Para la segunda mitad cambió, y por lo menos el PSG ya tuvo más llegada, más propuesta. Sin embargo, el gol de Koeman fue importante, fue clave para esta victoria del Bayern de Múnich. Un centro por la derecha, le pega espectacular. Así tal cual viene, demuestra la técnica y la calidad el jugador del Bayern de Múnich. Nada que hacer para el guardameta, en el caso de Donnarumma. Se la cruza muy bien, la defensa se duerme por completo, y significativo e importante. Apareció Sergio Ramos, pero para mí no pesó. No solo no estuvo tan claro y tan puntual en la zona defensiva, sino también esa personalidad, ese carácter, ese liderazgo que lo caracteriza a él, hoy no se vio, sino muy por el contrario. Disculpa la interrupción. Yo tuve la oportunidad de ver el gol de Koeman, y también es el gol de Donnarumma. La pelota con la toma desde abajo y de frente se le pasa debajo el cuerpo. O sea, no bajó lo suficientemente rápido, y ese balón se le filtró entre su brazo derecho y el torso lateral. Sí, y yo creo que también en parte ahí lo que principalmente falló fue que lo dejan rematar prácticamente en soledad. Y si bien es cierto, ahí está justamente que a lo mejor sí pudo haber tenido alguna participación Donnarumma, yo sí creo que agarraron dormido al PSG. Y eso se vio en varias instancias. Si el Bayern hubiese estado incluso más fino, el resultado hubiera sido peor. Hubiese sido un 2, un 3 a 0, lo cual hubiese complicado muchísimo más la clasificación. Hoy está muy comprometida la clasificación del PSG con este resultado, porque a pesar que el gol para el PSG llegó, este estaba en posición adelantada, y lo que logró conseguir Mbappé ya no contó, y que ya fue hasta en la recta final intentando dar de alguna forma patadas de ahogado. Yo en particular sí creo que cuando un equipo tiene capacidad y no lo demuestra hasta en el momento en el que ya está a punto de morir, es porque sí hay que cuestionar un poco el funcionamiento que se ha hecho, ¿verdad? Y en este caso creo que por ser muy conservadores, por intentar buscar tener primero un orden táctico y que no me hagan, que a eso jugaron en el primer tiempo, dejaron de hacer. Y aquí era donde tenían que, en este caso, concretar y llevar cierta ventaja, porque después, en condición de visita, yo no sé si vaya a poder hacer algo realmente este PSG, porque es muy difícil, es muy complicado, usted mismo lo sabe, cómo son los alemanes hasta para vivir el fútbol, que son apasionados y demás. Yo creo que va a ser una locura, va a ser una fiesta ya intentando eliminar o nuevamente a un PSG que en Champions parece que no es su competición y que no está destinado, pero yo más pienso que no es una cuestión de figuras o de dinero, es una cuestión de que la misma liga no les ayuda a tener el nivel que necesitan para el nivel internacional. Se conforman y están muy acostumbrados a jugar la Ligue 1. Y sí hay mucha diferencia entre la Ligue 1 y la Champions. Y ya cuando les toca sacar la casta a nivel internacional, por más Mbappé, por más Messi o por más Neymar que sean, parece un equipo chico. Bueno, realmente me parece entonces la formación como una especie de sucursal del Barcelona en los últimos tiempos en Champions, según te escucho. Y hablando de eso, ¿qué te parece tercera derrota consecutiva del PSG? Eliminado en octavo de final, octavo de final de la Copa Francia por ese equipo marseillés. Lo tumbó en la Ligue 1 apenas el domingo pasado, el sábado pasado, y ahora ese 0-1 en casa. Es preocupante realmente para una formación así, tipo constelación que tiene Filipe Lille, un golter, y generar una racha de ese calibre. Por un lado y por otro, el otro resultado, como lo calificaste, es la mínima del campeón italiano, el Milan, que ya ligó dos sucesivas después de una de Bacle. Le ganó al Torino en la Serie A, y ahora vence por la mínima. Y lo que vendrá mañana, que será Borussia Dortmund-Chelsea, y también Lucas enfrentando a su rival, en este caso Benfica. Sí, yo en particular sí creo que lo de la racha del PSG es extremadamente preocupante, Gustavo. Una victoria y tres derrotas en los últimos cuatro partidos es una racha extremadamente negativa, ¿verdad? Muy, muy mala. Creo que hay que voltear la página y tienen que regresar a ser el PSG, que en el fondo sabemos que hay y que está, pero que no ha podido plasmar y demostrar su fútbol. No se ha podido reencontrar y aparecer con el buen fútbol, a pesar de las figuras que tiene el equipo. En el otro partido de Champions, pues, es una victoria del Milan, uno por cero contra el Tottenham. Me llamó la atención que fue una anotación muy temprano, al minuto siete. Brahim Díaz fue quien consiguió esa anotación, y después ya no se movió el marcador, la lograron sostener hasta el final. No sé si el 1-0 puede hacer garantía realmente para el partido de vuelta, porque en Inglaterra creo que puede ser otro cantar, o puede ser mucho más complicado o difícil, pero por lo menos creo que es un buen resultado para el Milan el haber por lo menos ganado, ¿verdad? El haber podido llevar una ventaja. Pero no se tiene que confiar, a mi parecer, en Champions. Pues el partido más atractivo de mañana será el Borussia Dortmund-Chelsea. También hay que mencionarles el de Brujas-Benfica, que creo que va a ser un partido parejo y duro, porque ambos son equipos luchadores de mucho choque. Yo en particular me decanto un poco más por el Brujas, por estar en condición de local, pero el Benfica históricamente siempre ha sido un equipo complicado, peleador. Y en el Borussia Dortmund-Chelsea, ese es el partido, digámoslo así, por nombres quizás más atractivo, que también se va a disputar mañana. Duro, complicado. Un Chelsea que podría dar alguna sorpresa en condición de visita contra un Borussia Dortmund, que tiene una muy buena racha. Sus últimos cuatro partidos todos los ha ganado, mientras que el Chelsea va de alguna forma un poco comprometido. Una victoria y tres empates. No se ha logrado reencontrar con la victoria el equipo del Chelsea en los últimos tres partidos. Así que vamos a ver si logra sacar la ventaja el Borussia. Creo que por estar en casa, pues es el favorito. Bueno, ¿qué te parece eso de los nombramientos arbitrales para la jornada seis de mañana? Para el estadio pensativo, el estadio municipal de Ticpán, pues se sale desde el pensativo, la formación de Antigua, recibiendo a Santa Lucía, Steve Morales, que habitualmente es de primera edición, Madrid quiere ese partido. Luego a las tres y media, en el Carlos Salazar, uno de los más atractivos, y no el que más, quizá por la posición, pues ya vamos a mencionar, pero, Wildomar Ramírez, va a dirigir esas comunicaciones contra Guastatoya. Luego estará, en ese mismo horario de las tres y media, en el Verapaz, Brian López, para el duelo de Cobán, el campeón que en su sexo intenta ver si logra ganar el partido, un partido, con Iztapa, también hay que apuntar lo que se va a dar entre Malacateco y Mixco, que en este caso ha pasado a ser nocturno, en el estadio Santa Lucía, con Walter López para dirigirlo, para también a las 19, en la Asunción, el duelo de Ochoapa Municipal, Mario Escobar Toca, y igualmente el partido de líder nuevo, que se llama Xelajú, visitando al cuadro de China, Julio, eso será un poco antes, a las cinco y media, en Caracas, el horario clásico de ellos, el internacional Armando Reina, el conductor. Bueno, una jornada más Gustavo, y creo que van a haber partidos claves, partidos importantes, verdad, que sin duda alguna, hay que darles el seguimiento, el tema arbitral, pues siempre ha sido algo que ha llamado poderosamente la atención, y en este caso, pues en una nueva jornada, la jornada de Liga Nacional, yo en particular, sí creo que el Cobán Imperial Iztapa, pues con Braden López, me parece un buen árbitro, justamente para ese partido, nada más y nada menos que, en este caso, el equipo campeón, Comunicaciones o hasta Toya, no sé si Huildomar sea la mejor opción, para serlo honesto, no me termina de convencer, creo que va a ser un partido de mucho choque, de mucho, muy parejo, Comunicaciones, si bien es cierto, empató con a Choapa, pero Guastatoya viene muy bien, y Comunicaciones es Comunicaciones, verdad, y no sé, o sea, yo en particular, sí lo veo como dudoso realmente, el trabajo que pueda hacer, ojalá y le vaya muy bien, verdad, le decíamos éxitos, pero creo que necesitaba un árbitro de más colmío, quizás para ese partido, Municipal, a Choapa o a Choapa Municipal, pues no sé si por ser a Choapa, pero siempre hay árbitro internacional, Mario Escobar, el mejor del país, AGEA, digámoslo así, que ahí no vamos a negar que es un buen arbitraje, a Choapa pues todavía no tiene problemas de descenso, como para pensar en que siempre le pongan un árbitro internacional, pero Municipal es un equipo importante, verdad, entonces también en ese sentido, creo que puede ser un partido que sin duda alguna no se va a salir de las manos, Malacate con Misco, ahí sí es importante un buen árbitro, porque Misco está en problemas de descenso, verdad, y creo que van a pelearla a como de lugar, Malacatán es una cancha complicada, es una cancha difícil, el estado de Santa Lucía, Walter López me parece una buena designación, y donde de ahí le podría decir, el Xenavajul Shela con Armando Reina me parece bien, porque es un árbitro internacional, y Xenavajul pues creo que es un clásico de alguna forma, porque están pegados en la zona, verdad, entonces creo que se va a vivir con mucha pasión, con mucha intensidad ese partido, donde sí tengo mis dudas, realmente es en el antiguo de Santa Lucía con Steve Morales, ahí sí, no sé si le va a ir muy bien, no entiendo que tal vez Santa, y más porque Santa Lucía está en zona de descenso, es que puede ser peligroso, la antigua pues es un equipo que nos acostumbra a jugar muy rápido, es una cancha, bueno, no va a poder ser en su cancha, pero de igual forma, el jugar en condición de local tiene cierto apoyo, cierto público, vamos a ver qué tanto llegan a apoyarlos en esta oportunidad, pero yo creo que para ese partido, por la situación de Santa Lucía, sí hubiese sido preferible buscar a alguien que tenga por lo menos un poquito más ya de recorrido en la Liga Nacional. Pues otra vez no vamos a Julio Luna, tampoco a Ignacio Fuentes, que son los otros internacionales, uno ya con dos años con tal gafete, el otro justamente estrenándolo en este 23, y cerramos José Pablo, le ganamos mañana el Curazá y pasamos raspado como tercero al grupo hoy. Yo creo que sí, yo quiero ser positivo, no hay que tampoco aprovechar o hacerle en el árbol caído, si bien es cierto no ha dado la mejor imagen, la mejor impresión a la selección, pero ya si no ganamos con Curazá y pasamos, porque sí estamos muy malos, y no quiero pensar eso, yo sí quiero pensar y soñar que por lo menos para ganarle a Curazá no se alcanza, si no, pues no entiendo qué hizo Marvin Cabrero durante todo este tiempo, porque el jugar una eliminatoria y en casa y perder todo, creo que sería terrible, sería una tragedia futbolística que nos tendría que dejar mucha preocupación de cuál es el nivel real, las visorías, el trabajo de formación que se esté haciendo a nivel país. Bueno, y realmente a la quedo de raspadito, pues también involucra que empatando pasamos, por lo menos de mala diferencia de goles, el ideal sería pues ganar, y tratar de ser convincente que el gol, porque van de a cero en los dos primeros partidos, al igual que el único equipo curazoleño, pero es decir, lo han bañado en anotaciones, cuatro de Panamá y antes nueve de México. Bueno, muchas gracias por estar siempre con nosotros, que estén cada uno, ustedes muy bien, que terminen de disfrutar su día de San Valentín, el cariño, la amistad de la mejor manera. Así que, hasta mañana.